Y Bob Bakke, ex negociadora de la iniciativa Yasuni, dijo sentir tristeza por la decisión gubernamental de explotar el parque y propuso al presidente Rafael Correa que se cree una ciudad del bioconocimiento en la zona. El soldado Bradley Menning, condenado a 35 años de cárcel por filtrar documentos sacrificados de Estados Unidos, se considera una mujer y quiere vivir como tal, llamándose Chelsea. Para ello busca comenzar una terapia hormonal. El delantero Carlos Tenorio marcó dos goles en la victoria del Vasco da Gama de Brasil y dijo estar a disposición del técnico Reinaldo Rueda para integrar la selección de Ecuador en los próximos partidos de las eliminatorias del Mundial 2014. Un intruso vivió una semana en una residencia de Jennifer López mientras ella no estaba. El hombre de 49 años fue hallado por trabajadores en una finca del artista en el estado de Nueva York y permanece detenido con una fianza de 100 mil dólares. Gracias. 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 Gracias.